Perú Smart Perú Smart Hola que tal amigos de Perú Smart mi nombre es Juan José Añel y de aquí en adelante me van a ver todas las veces en el canal de YouTube yo voy a ser encargado exclusivamente del canal de Perú Smart que vamos a comenzar ahora estos lunes, todos los lunes de aquí en adelante vamos a traerles un tutorial en este caso comenzamos con personalización que viene a ser del Nova Launcher para Android muchas personas me preguntaron ¿Cómo personalizas tú tu equipo con Android? y yo les dije normalmente les pongo el Launcher de Google o utilizo equipos Nexus, no tiendo a utilizar algún otro equipo que no sea Nexus en este caso tengo lo que viene a ser un G3 con una personalización de Nova Launcher que se las voy a ir mostrando y que van a poder ver que tiene varios relojes tiene una icografía diferente para comenzar esto tenemos que bajar varios aplicativos tanto gratuitos tenemos el Nova Launcher primero que lo tienen que ir a descargar del Play Store que lo recomiendo hay otros Launcher también pueden intentar a un estilo igual que les estoy mostrando les recomiendo también si gustan paguen lo que es el Nova Launcher para poderle darle un poco más de cosas a lo que viene a ser su personalización luego bajaremos el X Widget que nos va a permitir tener varios relojes diferentes en lo que es nuestra pantalla de inicio vamos a tener relojes muy diferentes en cada pantalla y podemos personalizarlo de alguna forma que nos guste cada uno y además un poco de creatividad es lo que más necesitamos en este caso para lo que es la personalización con el Nova Launcher porque es lo único que vamos a necesitar bueno comencemos con el tutorial y nos vamos a la mesa para poder explicarle mucho mejor además lo voy a intentar con mi equipo Nexus que está limpio y sin nada de Launcher y ahí vamos a ver que tal resulta ahora comenzaremos con el Nexus que acá lo tenemos y les muestro que viene con su Launcher el de Google el natural de siempre y les voy a decir las aplicaciones que vamos a utilizar aparte de las ya nombradas el X Widget o un paquete de iconos que es el F3 o pueden encontrar el que el más le guste lo que viene a ser el Nova Launcher y acá una aplicación más en el caso ustedes compren el Nova Launcher Prime al final les demostraré como sirve esta aplicación que es el Off Screen primero hay que activar el Nova Launcher en mi caso lo que es el Premium si no ustedes pueden elegir el normal el problema va a ser cuando quieran utilizar la otra aplicación que les digo vamos a escritorio y buscamos la cuadricula aquí la cambiamos de 9 a 6 eso quiere decir 9 filas y lo que viene a ser 6 columnas damos a aceptar y acá buscamos quitarle las etiquetas a los iconos que estén en el escritorio para que no se note el nombre por ejemplo Facebook no va a decir abajo Facebook simplemente va a estar su iconografía nada más volvemos y seleccionamos el Nova Launcher como principal en este caso comenzamos a ver que hay bastantes iconos que aparecen por el Nova Launcher los settings normales de él algunos de los iconos que ya teníamos vamos a ir eliminando 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 para poder dejar como se podría decir desnudo este Launcher desnudo nuestro escritorio para poder modificarlo y hacerlo a nuestro gusto en este caso es a mi gusto ustedes lo van a poder cambiar como ustedes deseen pero acá vamos a aprender un poco sobre él como ven hay bastantes aplicaciones sueltas hay que ir eliminándolas bueno luego después de eliminar todas las aplicaciones hay que eliminar lo que viene a ser pantallas en este caso solamente usaremos tres pantallas como lo vieron en lo que es mi LG G3 luego iremos a configuraciones dock y eliminaremos el dock como para que no se note esa raya que separa tanto el dock las pantallas del escritorio y la iconografía luego buscaremos el paquete de iconos ustedes pueden elegir cualquiera que ustedes desean vamos a utilizarlo con el Nova porque ahora nos da las opciones de utilizarlo con diferentes launchers y con eso ya cambiamos la iconografía de todo lo que viene a ser el launcher luego vamos a personalizar a nuestro gusto en este caso lo estoy haciendo a mi modo vamos a utilizar el widget que les dije el x widget elegimos cualquier tamaño de hecho que lo vamos a redimensionar gracias al Nova Launcher vamos a descargar los widgets que nosotros quisiéramos nosotros ya tenemos tres en este caso vamos a poner este widget acá afuera bueno me eliminé uno sin querer lo redimensionamos y ya tenemos lo que viene a ser un widget solito se van a ir acomodando según vamos a ir redimensionando en este caso lo voy a dejar así el reloj y así vamos a hacer en las siguientes pantallas y como nos vaya gustando después de terminar con todas las pantallas a nuestro gusto y acomodarlas como nosotros quisimos ya tenemos nuestra personalización con Nova Launcher en este caso acá termina el tutorial y lo vamos a comparar en un momento con mi G3 y van a poder notar que es muy parecido este es a mi gusto ustedes pueden hacerlo al gusto que ustedes deseen pueden acomodarlo como más les llame la atención como más les pueda gustar o si no la forma que ustedes quieran en este caso es muy parecida no, como pueden ver no he encontrado los mismos relojes porque no me he puesto a buscar o me demoraría en buscar los mismos relojes que les puse a lo que viene a ser mi G3 pero esta es la forma como yo lo he personalizado a su vez les prometí que íbamos a utilizar una aplicación más esta vez se lo voy a mostrar pero esto solo se usa con el Nova Launcher Prime pagando les voy a explicar ustedes hacen doble tap y no sale nada en un sitio vacío no tienen nada que se active o alguna aplicación que corre en ese momento vamos a borrar y vamos a acomodarnos recuérdense de la aplicación que les dije que es Screen Off ustedes lo pueden buscar en el Market como Off vamos a ir a lo que dice gestos en el Nova Launcher entramos buscamos doble pulsación cuando damos doble toque y nos vamos a ir a la parte de arriba donde dice en la pestaña donde dice aplicaciones encontremos la aplicación aunque le hemos puesto una iconografía diferente con un paquete tal vez se nos va a hacer un poco más complicado Screen Off hay dos opciones Screen Off y Screen Off vamos a darle a Screen Off vamos a ir a lo que es el escritorio ahora buscamos un espacio que no haya una iconografía y lo vamos a activar listo pueden ver lo que hace lo mismo lo que dice su palabra Screen Off va a apagar nuestro terminal o lo va a bloquear con simplemente dar doble toque esto es para ya no utilizar mucho el botón que tiende a malagrarse o a sentir que tenemos el No Code de lo que viene a ser un LG lo podemos hacer en casi todos los terminales que tengan un Noval Note Chain Prime espero que les haya gustado este video tutorial y que le den like al video nos sigan en nuestras redes sociales y de paso le voy a decir una cosa más no se olviden de poner todos los comentarios que quieran y siguientes aplicaciones en este video hasta luego me despido con José Daniel y y y